La relación de Perón con la Iglesia, al principio Perón era un... Total, Perón no hubiera ganado sin la Iglesia. La relación de Perón con la Iglesia, al principio Perón con la Iglesia, al principio Perón con la Iglesia. La relación de Perón con la Iglesia, al principio Perón con la Iglesia, al principio Perón con la Iglesia. La iglesia, como decimos los argentinos, que se llama Dios en el laberinto, donde se atreve a cuestionar a las religiones en aspectos en los que mucha gente no se atreve a cuestionar y a entrar en el aspecto, diría yo, religioso, filosófico, ético, histórico, político, de una manera magistral. Sebrely, quiero agradecerle mucho que me conceda este honor de esta conversación en primer lugar y bienvenido a Disparo de Tinta Bueno, gracias a vos Si le parece, me gustaría comenzar por preguntarle ¿Cómo fue el proceso de elaboración de este libro? Si es algo que fue realizando durante muchos años o es una conclusión a la que llega en algún momento y que se pone a escribir ¿Cómo fue ese proceso? La relación que la religión ha tenido con la filosofía en mis libros políticos la relación que ha tenido la política con la religión y sí que está en todos mis libros incluso en mi autobiografía fundamentalmente, El Tiempo de una Vida donde hablo de mis tribulaciones con la religión a través de distintas etapas de mi vida En el caso de la historia de Occidente por supuesto el cristianismo en particular el judaísmo también, pero el cristianismo muy en particular ingresa sobre un Occidente que ya tenía un desarrollo filosófico importante y que aparece, usted lo describe como el ingreso de unas visiones orientales sobre Occidente porque normalmente en la actualidad, algo que usted toca también este mito que nace a partir de la Segunda Guerra Mundial de la decadencia de Occidente está esta idea de que Occidente en gran medida está basado en el pensamiento cristiano si le parece, me gustaría que comentara un poco eso Claro, yo lo digo, dedico un capítulo el primer capítulo sobre cristianismo a decir que cuando se habla básicamente de religión de mundo cristiano occidental la derecha religiosa sobre todo hablaba en una época ahora no tanto de que vivimos en un mundo cristiano occidental eso es falso yo creo, y creo demostrarlo en el libro que la religión cristiana es absolutamente oriental nace en Oriente primero en Israel y después se forma fundamentalmente se organiza porque en Israel es una cosa así un poco marginal de una especie de hippie con un grupito de gente un grupo muy outsider es el cristianismo en Israel donde se forma realmente el cristianismo es en Oriente en Antioquía donde aparece San Pablo que es el verdadero creador de la religión porque con los dichos sueltos de Jesucristo con las parábolas de Jesucristo sacadas por otra parte de libros de otras religiones casi todos no se hubiera podido formar una religión tan sólida como es el cristianismo eso sale de San Pablo que era una persona formada que había estudiado filosofía y que vivía en países muy educados porque Israel no existía en esa época no había filosofía en Israel no había facultades es decir que realmente nace de ciudades muy cultas muy avanzadas como Alejandría como Antioquía y de ahí sale y mezclado con las religiones orientales muy entremezclado con las religiones orientales y ahí surge el cristianismo es como que hay un plano de un cristianismo histórico que no sé podría estar en los evangelios este cristianismo que forma San Pablo que ya es se parece a una religión por otro lado está la iglesia y las iglesias protestantes y dentro de la iglesia y las iglesias protestantes también hay tendencias diferentes recién usted mencionó la derecha religiosa que habla de este occidente que a mí también me llama un poco la atención porque parece estar más apegada a las normas del Antiguo Testamento que la del cristianismo podemos hablar de que hay varios cristianismos en este sentido y que en algunos aspectos podrían ser incompatibles entre sí bueno claro desde ya bueno pero yo divido en capítulos el cristianismo lo divido en varios capítulos el protestantismo es un cristianismo y la ortodoxia de los países de Rusia y demás y otros países de Europa Oriental son cristianismos y está el cristianismo obviamente de los países latinos que sería el más el más característico ¿no? ¿y se puede decir que alguno de estos es más permeable a lo que viene después a la modernidad o no? ¿están en un plano parecido en ese sentido? el catolicismo occidental ha sido siempre antimoderlo el protestantismo precisamente por su lucha contra el catolicismo ha sido más moderno la ortodoxia ha quedado más ligada a su origen oriental pero todos digamos estuvieron en esta etapa oscura oscurantista previa al renacimiento y aparición de la modernidad ¿no? usted lo menciona totalmente sí totalmente hay una tesis vieja tesis de Max Weber de que el capitalismo por ejemplo está más cercano al protestantismo al calvinismo específicamente que al catolicismo y usted menciona también ahí cómo la relación cómo el capitalismo se relaciona con el mundo de la ciencia las religiones y la religión cristiana fundamentalmente ha sido siempre anticapitalista desde el comienzo ha sido contraria al dinero está lleno de párrafos el dinero del diablo siempre ha sido contraria ha sido realmente precapitalista en la ideología si está esta diferencia que usted hace también entre el marxismo que habla de la explotación y el cristianismo que directamente hace la la apología de la pobreza como si fuera una virtud eso es fundamental y sobre todo en el siglo veinte donde se convierte de ahí nace el cristianismo tercer mundista o el cristianismo revolucionario digamos lo que se llama absurdamente el cristianismo de izquierda está en las raíces mismos el ataque fundamental a lo que era el catolicismo de esa época que era muy primigenio el ataque por ejemplo a la usura la usura es una forma de capitalismo en cierto modo de de producción de capital y era uno de los pecados fundamentales para el catolicismo para el cristianismo primitivo ahí ya empieza el ataque al dinero pero está totalmente en el en la en la biblia sobre todo en el nuevo testamento ya es ya son no anticapitalistas porque el capitalismo todavía no se no va a decir pero antirriqueza contra la riqueza en ese sentido hay una diferencia entre derecha religiosa derecha cristianismo de derecha o de izquierda es una diferencia real o digamos tiene más que ver con cuestiones de relaciones de poder sí es las dos cosas hay un capitalismo un cristianismo de izquierda en la medida que existen grupos sectores que han hecho que han dado producido hechos históricos como que han llegado hasta casi a las guerras las guerrillas latinoamericanas sobre todo en latinoamerica cristianismo de izquierda es básicamente latinoamericano y pero al mismo tiempo al mismo tiempo no lo es no lo es tanto porque se refiere a la biblia se refiere a un capitalismo muy primigenio muy primigenio desorganizado completamente sin sin una y la institucionalización del del cristianismo empieza en Roma recién claro podría decirse que el marxismo es claramente anticapitalista y el cristianismo es directamente antirriqueza que es más inclusive ¿no? exactamente más aún el marxismo es absoluta y totalmente esto va a escandalizar a los marxistas ya también a los no marxistas que no leen a Marx el marxismo es totalmente procapitalista en su etapa considera una etapa del progreso después viene después viene el socialismo cuando el capitalismo haya desarrollado sus sus este el desarrollo de la riqueza eso está no hace falta leer los libros más complicados de Marx ni leer toda la bibliografía de Marx cosa que nadie hace porque es enorme el tiempo lean el librito más famoso y corto breve y sencillo de Marx y de Engels y de Marx que es el manifiesto comunista la primera parte del manifiesto comunista serán cinco páginas serán diez en total y cinco es todo una exaltación a la modernidad incluida en la modernidad el capitalismo obviamente y la segunda parte ya entra en otra cosa eso lo discutíamos con con Fernando Iglesias un un actual diputado de de la nación que que es muy amigo mío y y discutimos todas las que él decía que no que no que que la segunda parte no era la influencia de del cristianismo ya del del catolicismo cristiano sino que era la influencia de de Hegel yo no creo yo creo que Hegel está implícito en en todo en Marx está implícito en todo y que básicamente es una evolución existe un desarrollo capitalista por lo tanto se abandona ese anticapitalismo basado exclusivamente en en el en el manejo del dinero en los como como se llama los el antilucro digamos por decir el antilucro el dinero es cosa la mierda del diablo no si eso lo decía lo dijo Bergoglio específicamente lo dijo Bergoglio lo dijo sí Bergoglio el cristianismo el cristianismo del siglo XX básicamente es una resurrección del pseudo anticapitalismo que en realidad es una forma de capitalismo antiguo clásico claro a mí me encanta la descripción que hace de Bergoglio porque me parece que cuando se lo acusa de comunista se lo moderniza lo que pasa es que hoy ya hablar de izquierda y de derecha en el siglo XXI se hace muy difícil yo creo que las palabras como definición de una determinada tendencia ya no deben usarse más porque hay un cristianismo de izquierda y de derecha un anticapitalismo de izquierda y de derecha ya no deben un liberalismo de izquierda y de derecha no deben si pueden y deben seguir usándose no como sustantivos sino como adjetivos yo puedo seguir hablando de un cristianismo de izquierda y de uno de derecha claramente si no no podríamos entender lo que pasó en la Argentina que luchaban y se mataban los cristianos de derecha que estaban con los militares y los cristianos de izquierda que estaban con los guerrilleros se mataban todos en nombre de Cristo es decir que como adjetivo es absolutamente actual como sustantivo no porque cuál era el verdadero cristianismo el de los militares o el de los guerrilleros es imposible saberlo que curiosamente tanto el de los guerrilleros y el de los militares parece tener un origen común ¿no? sí bueno es donde acá donde los apelativos izquierda y derecha tienden a la confusión me parece ¿no? tienden a la confusión pero es la realidad actual la realidad actual es el caos la anarquía en el sentido literal de la palabra y la confusión por lo tanto eso es la la característica de todo el mundo actual menos tal vez de todo el mundo occidental porque los orientales están más limitados en general hacia el orientalismo son más coherentes en cierto modo pero por ser también más atrasados pero en occidente en occidente hoy las ideologías están todas mezcladas la extrema derecha y la extrema izquierda dicen lo mismo en muchísimas cosas exactamente y hay un un intento de crear algo distinto esa izquierda y esa derecha entre otros yo mismo yo mismo lo he intentado pero que no todavía no ha logrado formarse es una una cuestión de intelectuales y de escritores siempre existió eso no es tampoco un invento del siglo XXI porque si nos remontamos a los liberales a ciertos liberales del siglo XIX como Stuart Mill por ejemplo a quien yo admiro mucho y me ha influido mucho y Stuart Mill era un liberal de izquierda no era un liberal porque los liberales están en contra del capitalismo puro no digamos y Stuart Mill creía que podía haber tenía su razón de ser el capitalismo el capitalismo y tenía su razón como creador de riquezas y tenía razón la izquierda en su necesidad de protección de cierta protección a los que quedaban fuera del sistema es decir que existen las dos cosas como adjetivos pero como sustantivos no porque como sustantivos las cosas que se dan esas esas paradojas que llegan a verdaderas guerras como en la Argentina de los 70 verdaderas guerras entre los católicos de izquierda y los católicos de derecha claro yendo un poco a la relación con el libro yo pienso esto ¿no? ¿será que esta obstinación de usar derecha e izquierda de la que nadie puede escapar y todos queremos escapar pero no se puede es muy difícil hacerlo tiene que ver con analizar la política a lo mejor con ojos modernos y tal vez el conflicto que nunca se resolvió es modernidad premodernidad y que hoy hay gente política que directamente la reivindica de manera directa o indirecta porque yo a lo mejor el populismo podría ser tomado en sí mismo como una lucha contra la modernidad ¿no será que estamos discutiendo en términos que no están incluyendo este conflicto? Sí, sí el conflicto modernidad y antimodernidad es otro es distinto al de pero puede estar vinculado es distinto hay que darle su singularidad a las dos antítesis pero están mezcladas lo que pasa que se dan a dos cosas hay un capitalismo un cristianismo moderno y un cristianismo más clásico y en el en el liberalismo también hay un liberalismo no digo el neoliberalismo porque esa es un es una faceta pero un liberalismo que cree en la posibilidad de aceptar algunas ideas del 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 socialismo o o de la izquierda o como se la quiera llamar que ya estaba incluso en los liberales de la primera época vuelvo a repetir en Stuart Mill en Stuart Mill en en Bertrand Russell por ejemplo también en cierto modo no sé si no se habrá complicado también esto porque cuando se habla en Estados Unidos de liberales se habla en general de izquierda ¿no? entonces se han inventado otros términos y yo creo que no sé cómo lo ve que esto de internet y la comunicación donde el debate es global complicó las cosas porque nos trajo la confusión del debate como siempre ha sido en Estados Unidos a la confusión de este debate como ha sido en Europa o en Latinoamérica con términos que son iguales pero no quieren decir lo mismo ah sí la palabra liberal es muy distinta en en Estados Unidos que en la Argentina en Estados Unidos liberal es casi ser de izquierda que en realidad está es falso la esa 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 aseveración por ejemplo lo dicen los los conservadores norteamericanos que son de derecha no creo que el liberalismo el liberalismo norteamericano sea izquierda pura pero eso es una tendencia digamos hacia el centro izquierda ¿cómo definiría porque en este sentido para mí hay dos personajes que entienden la política diferente unos Perón y otros Vladimir Putin que no le hacen asco a derecha o izquierda ellos no tenían ningún problema de tener tratos y pactos con derecha o izquierda porque parecen entender la cosa de otra manera como si supieran que en definitiva hay mucho de retórica en esa en esa de Gladys yo no puedo decir porque no la he leído no la he leído demasiado de Perón puedo decir que no es no hay tal cosa no hay una pizca de izquierda en Perón ni una pizca de izquierda él habla y por supuesto cuando la izquierda se pone de moda épocas en que él ya vive en Madrid él tenía una anécdota él tenía un retrato de un lado él estaba Mussolini y del otro lado estaba Fidel Castro y lo daba vuelta según el interlocutor que tuviera él tenía interlocutores de derecha y de izquierda era eso pero no era una mezcla no, no, no decididamente Perón no podemos rescatar a Perón como ideólogo él era un pragmático claro, claro de alma de alma realmente es decir lo que más cerca estuvo es de Mussolini no de Hitler de Mussolini eso lo ha dicho en sus escritos directamente lo ha dicho en sus escritos que a él Mussolini le abrió los ojos hizo cursos de fascismo en Milán es decir que después lo que pasa es que cuando llega al poder el fascismo estaba muerto había sido derrotado no podía seguir hablando en esos términos los términos realmente auténticos del Perón filosófico entre comillas o políticos filosóficos están en los folletos que escribió en Madrid en Puerta de Hierro es esto exactamente uno se llama la comunidad organizada ahí lo dice con toda claridad pero ese es el verdadero ese es el verdadero de Ojea Perón un pragmático simpatizante del fascismo del fascismo blando de la primera época de Mussolini porque Mussolini hasta su alianza con Hitler era un fascismo blando no había persecución de judíos la primera persecución tampoco la hubo con la alianza con Hitler sino que lo que hizo es mandarle a los judíos a Alemania y que se las arreglaran lo que único se le puede reprochar es que no los defendió pero tampoco los atacó no hubo campos de concentración de judíos en Italia incluso en la primera época hubo muchos judíos afiliados al partido fascista muchos ahora que menciona lo de la persecución de los judíos esto también tuvo bastante que ver con esa aversión al lucro o por lo menos fue la excusa la cuestión de la persecución a los judíos en la iglesia en la edad media tiene que ver también con depositar en ellos el carácter de mercaderes de gente que hacía dinero iba por ahí sí, sí, sí se los perseguía a los a los usureros se tomaban a los a los y otra de las contradicciones que después llegan todavía al al las instituciones fundamentalmente en el en el fascismo es que se persigue a los a los judíos como ricos como si fueran la clase alta y en la realidad se persigue a los pobres porque la clase alta se fue se va a Estados Unidos y tiene sus bienes en Estados Unidos no perdió nada claro ahí donde digo hay un componente de resentimiento social contra el exitoso y del rico en el cual están estas versiones de derecha e izquierda de las que hablamos las dos sí están las dos están las dos sí están las dos como en todo prejuicio es muy difícil hablar de un solo de una sola causa no claro como un nuevo prejuicio ese sueño que tienen algunos desde desde apoyados en la religión de volver al mundo premoderno al pensamiento irracional y demás es posible podemos volver atrás o hemos salido del todo de la edad media o simplificamos mucho al decir que bueno eso se da más en los en oriente es evidente que el islam vive en la edad media porque sus últimos su último momento de apogeo es la edad media con la edad moderna el islamismo cae completamente pero al mismo tiempo no deja de usar todos los instrumentos modernos para empezar y principalmente no debemos olvidar de que uno de los países más característicos hoy de la antimodernidad es Irán es un país que reivindica todo el viejo mundo islámico y al mismo tiempo se maneja con cosas absolutamente modernas como la física atómica eso es Irán ¿no? estamos hablando de Irán Irán a mí me gustaría entrar un poco en Bergoglio porque para mí es todo un ¿por qué es maravilloso? porque la descripción de Bergoglio explica mucho la política argentina sí totalmente Bergoglio va para mi modo de ver su personalidad y que a él no lo conocí personalmente pero conocí a mucha gente que estuvo muy cerca de Bergoglio incluso puedo decir que un amigo de la adolescencia que estudiamos juntos y que hoy fue porque acaba de morir hace poco Escanone Juan Carlos Escanone fue un sacerdote bastante preclaro que ha escrito muchísimos libros de casi del cristianismo de izquierda del tercer mundo muy defensor del tercer mundo y por lo tanto y que fue profesor de Bergoglio fue profesor de Bergoglio es decir que un poco mayor que tiene mi este Escanone tenía mi edad ha muerto el año pasado y Bergoglio tiene unos cuantos años menos que unos pocos años menos que yo y él fue profesor de Bergoglio entonces yo le pregunté la última entrevista que tuvimos allá en en el en el lugar de los donde viven los jesuitas como se llaman San Miguel le pregunté a Bergoglio que tal era como alumno que tal era como alumno Bergoglio y él me dijo descaradamente no era el primero ni siquiera el segundo más que eso yo creo que no por falta de inteligencia sino por falta de interés yo creo que a Bergoglio no le interesaba mucho la filosofía a Bergoglio fundamentalmente era un político y él actuaba de acuerdo no a las preceptos de la religión sino de acuerdo a los preceptos de la política especialmente de la política peronista que era la de aquella época así se llamaba el populismo y él fue siempre un populista él llegó a estar no como afiliado ni como militante pero así como asesor espiritual de de puerta de guardia de hierro de guardia de hierro de guardia de hierro de hierro que es un un movimiento el nombre la palabra está sacado de el partido guardia de hierro rumano el partido guardia de hierro rumano es un partido nazifascista declarado declaradamente nazifascista Bergoglio no llegó a tal por la sencilla razón que el nazismo y el fascismo ya estaban fuera de lugar ya habían sido derrotados pero las ideas estaban eso eso fue la única tendencia política concreta que tuvo Bergoglio y recogió las ideas sin necesidad de explicitar explicitar es muy curioso pensar que en guardia de hierro entraron mucha gente interesante y muy distinta entre otros entre otros Elisa Carrió pero Elisa Carrió fue un paso era muy joven y fue un paso así muy muy lejano después se alejó completamente y nunca más habló de eso En definitiva lo de Bergoglio se puede definir igual que Perón porque en el mundo creen que Bergoglio es de izquierda y no sé si no es el es la mezcla es la mezcla que hay en el peronismo está la extrema izquierda y la extrema la extrema izquierda y la extrema derecha se juntan se matan unos a otros se matan el cura que apoyaba a la dictadura militar mataba al peronista que moría de como guerrillero como montonero como partidario de también de la puerta de hierro unos se mataban a otros ahí llega a su punto culminante la imposibilidad de definir hoy que es izquierda y que es derecha claro pero digo se mataban pero eran todos anticapitalistas digamos se mataban por a ver cuál versión de anticapitalismo pero ah sí el anticapitalismo los unía sí eso es cierto porque se tiende a pensar que el único anticapitalismo que es es la izquierda y esto no no se cumple con el peronismo por ejemplo no bueno hay un capitalismo de derecha también no podemos lo que pasa es que el capitalismo de derecha no se no se luce no se ostenta tanto porque no está de moda pero qué sé yo Alzo Garay por ejemplo para hablar de algo argentino era un ministro de economía de derecha liberal de derecha no tenía nada que ver con la izquierda tampoco existía demasiado todavía la izquierda pero no tenés razón ideológicamente sí son lo mismo pero en la práctica son distintos sí sí claro claro a veces me parece que el folclore los enfrenta es raro hasta que llegan a matarse por cosas de las que no están tan lejos no están tan lejos no 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 y después hay otro componente acá que no todavía en el en el en el capital en el peronismo actual hoy llamado quinerismo porque va cambiando de nombre de acuerdo a las épocas a los estilos hay algunos representantes que no voy a dar el nombre que fueron los que estuvieron en guardia de hierro y no se puede decir de que sean que hoy sean sean todos anticapitalistas a muerte hay otro componente acá que también ha estado muy vinculado a ese pensamiento católico que usted lo menciona mucho en otro libro que es crítica a las ideas políticas argentinas otro libro que recomiendo mucho que es el nacionalismo como como encaja el nacionalismo con el catolicismo que pretende ser universal ya desde san pablo no como encaja y como juega en esta en estas definiciones ideológicas en la argentina en particular Bergoglio es un nacionalista por ejemplo totalmente y el fascismo bueno pero el fascismo nacionalista y Perón era fascista nacionalista las dos cosas estaban juntas no no sé por qué decís que el cristianismo no era nacionalista en sus orígenes porque no había naciones pero desde que existieron las naciones fueron defensores acérrimos de las naciones por supuesto que iba a ser que iba a ser nacionalista un judío israelí casi no podía hablar y está muy vinculado ¿no? ese pensamiento católico antimoderno está muy vinculado al nacionalismo en Argentina en el origen mismo del peronismo también sí pero no tanto porque el peronismo tiene influencias en distintas épocas en su origen y por supuesto es el fascismo desde ya el nacionalismo católico es el primer peronismo antes que existiera Perón antes porque el peronismo esta ideología que podemos llamar con un término más general populista existía ya en la década del 30 cuando nadie sabía quién era Perón no existía Perón Perón estaba en Italia pero nadie sabía quién era Perón Perón se conoció en el 43 y ya existía el nacionalismo católico que era fascista era fascista es decir que el peronismo existió el nacionalismo católico de extrema de fascistoide existió antes de que existiera Perón claro ya estaba y Perón saca de todo eso se ve obligado Perón se ve obligado a dejar de lado a los fascistas ¿por qué? porque el fascismo ya no existía aunque todo el mundo lo llamaba fascista el fascismo había muerto ya en ese momento entonces Perón que era un pragmático básicamente un pragmático dejó el fascismo de lado Perón lo confiesa en sus libros escritos cuando ya no está en el poder en el poder la prueba está de que como todos los judíos argentinos en esa época casi todos eran antiperonistas y él no podía estar en contra de los judíos quedaba mal ¿qué hace? crea un partido judío peronista que es la OIA la organización israelita argentina a cuya inauguración van Perón y Evita y Evita da un discurso así que bueno y uno de los el jefe y además además cuando inicia sus relaciones diplomáticas con Israel que las inicia tardíamente porque Perón era muy cauto y esperó a ver si la mayoría de la U apoyaba a Israel o no y bueno la mayoría de la de la Unión Europea apoyó la la el ingreso de Israel entonces ahí Perón presenta también su su aceptación de Israel como nación y se mezclan las cosas en la izquierda y en la derecha en el que también se mezclan en el judaísmo había muchos algunos judíos que estaban afiliados al peronismo cosa que a mí me escandaliza estaban afiliados y la prueba está de que existe existía un una fracción peronista que se llamaba la OIA organización israelita argentina que era contra de la DAIA que era antiperonista total dos ahí tenemos dos el mismo el mismo país existían estas dos esas que fueron hasta 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 hoy todavía los peronistas que ya no sé ya no existe más la OIA pero siguen existiendo judíos peronistas por lo menos menemí por lo menos este partidarios del 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 tinerismo un acontecimiento fundamental para los judíos como es el asesinato de el fiscal Nisman hay una sección una fracción que está a favor está en contra de la idea de que Nisman fue asesinado por este por antijudíos ¿no? y es que incluso no que no que no están no están de acuerdo con que Nisman haya sido asesinado por 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 los árabes o por o por quien sea creen en el suicidio de Nisman hasta eso se hoy en día hoy en día sigue habiendo y bueno más aún voy a dar una 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 cosa indiscreta todo el mundo lo sabe el jefe de la el el presidente o no sé cómo se llamaba de la de la de la primera organización judía peronista la OIA es nada menos que el padre de un personaje actual muy importante escritor y que fue director de la biblioteca nacional bajo el gobierno del tinerismo mira cómo será evidentemente hay todavía grupos judíos que están con esas posiciones queda con esto explicado bien las relaciones de los judíos con Perón en qué época del peronismo fue la creación de la OIA en la época de Perón y Evita no me acuerdo el año exacto pero todavía vivía Evita que habla en ese acto la relación de Perón con la iglesia al principio era un era Perón era un total pero no hubiera ganado sin la iglesia ese es el tema todo el primer domingo anterior el primer domingo anterior a las elecciones o el mismo domingo de las elecciones y el domingo antes en todas las iglesias del país hasta la última hasta la última gobernación el cura que oficiaba la misa ponía entre sus no ningún cristiano puede votar es un pecado mortal votar por un partido que tiene su programa el divorcio y la enseñanza laica eso era el único que estaba a favor de la enseñanza laica y del divorcio pero no del divorcio pero después finalmente lo puso era Perón la enseñanza laica fue un tema fundamental para definir la posición de la iglesia contra la modernidad de la argentina digamos contra la modernidad incluso se puede decir que la época del peronismo con la iglesia que termina pronto afortunadamente termina pronto antes de la lucha abierta que son los últimos años pero Perón ya deja de lado a la iglesia en muchas cosas se notaba por ejemplo en la vida cotidiana en la época en la primera época de Perón unido a la iglesia la persecución a toda relación sexual fuera de lo convencional no digamos ya de la homosexualidad sino incluso de las parejas que iban a un hotel alojamiento no casados la relación de las parejas no casadas la persecución en la calle era terrible más aún un personaje siniestro en ese aspecto que es el comisario Margaride lo trajo Perón en la época influido por la iglesia porque Perón ni debía saber de la existencia de Margaride que después vuelve un personaje tan siniestro y que revela tanto la influencia de la iglesia en la política argentina que después reaparece nada menos con quien alguien que pasa por ser muy democrático y no lo era Frondizi con Frondizi vuelve Frondizi que fue un títere de la iglesia y del ejército aún queriendo hacer otra cosa tan títere que ni siquiera podía ir a la casa de su mejor amigo y de su de su inductor o o maestro de la economía que era Frigerio Frigerio no podía estaba prohibida la entrada de Frigerio en la Casa Rosada ese era el poder que te pero él lo recibía en su casa privada pero en la Casa Rosada no podía esa era la gente no sabe la historia no saben la historia al detalle sí claro porque hoy Frondizi se cree que es como un verdadero que es frustrado por el ejército pero siempre estuvo con el ejército no defundó nada siempre ordenadamente siguió la línea de la iglesia tal vez en algún aspecto económico podría tener divergencia pero no por todos el apoyo de la iglesia a Perón es la venganza contra Roca y sí en cierto modo sí por supuesto todo el catolicismo fue antirroquista la mala fama que tiene Roca es es por la iglesia hubo una verdadera guerra civil en la época de Roca si Roca hubiera perdido hoy la Argentina sería el Paraguay por dar un nombre o sería la España de Franco quemaron iglesia la gente se olvida se acuerdan únicamente que Roca mataba a los indios pero no se acuerda de que los católicos los roquistas quemaban iglesias porque el ataque de la iglesia a Roca era fundamental mira pero esa época definió mucho en esto que estamos totalmente la Argentina moderna del siglo que termina ahora en los últimos años la Argentina moderna es obra de Roca mucho más que de los radicales porque Roca es más moderno que Irigoyen por ejemplo Roca quiso poner el divorcio perdió por un voto Irigoyen era antidivorcista lo más importante mucho más importante que los radicales fue Roca claro y en esto también coincide digamos hay antirroquismo en la derecha y en la izquierda ¿no? sí totalmente sí el antirroquismo es la iglesia es la iglesia la iglesia si hubiera perdido Roca hubiera existido siempre la enseñanza religiosa con lo cual la cultura argentina hubiera sido totalmente distinta hubiera sido como la la que es en este qué sé yo en en Paraguay en Bolivia no la que es en Uruguay o en Uruguay porque Uruguay es un país democrático contrariamente a la Argentina tan cerca porque en Uruguay la iglesia siempre fue un país laico y la Argentina es un país siempre fue un país católico ¿cuál cree que es el futuro? no quiero tampoco quitarle mucho más tiempo pero ¿cuál cree que es el futuro de este conflicto entre esta digamos esta idea de Dios que tiene que es de tanta utilidad política ¿no? y ese mundo moderno que quiso avanzar hacia la ciencia hacia admirar la realidad sin la mediación de de esta de esta autoridad ¿cómo cree que se va a desarrollar en el futuro todo esto? es muy difícil porque es una cosa muy compleja muy compleja es evidente que el mismo peronismo tiene etapas ultra católicas y etapas que no son católicas con Perón ya lo vemos empieza siendo un católico después es un católico más tibio y después termina siendo anticatólico y después vuelve el catolicismo en su retorno de Madrid y sí que porque no como no hay una ideología realmente peronista es cualquier cosa y lo mismo pasó con el kirchnerismo el kirchnerismo está a favor o en contra de la iglesia y no se sabe cuando gobernaba Kirchner era anticatólico y le encajaron hasta lo que más le podía doler a la iglesia que era el matrimonio igualitario matrimonio igualitario una lucha igual que el divorcio en la época de Roca igual que el divorcio y Mene y Kirchner que era senador en esa época Kirchner bajó al senado creo que era el senado o el diputante senado no iba nunca no iba nunca él no iba nunca bajó por primera vez al senado para votar a favor de la enseñanza del matrimonio igualitario del matrimonio igualitario es muy curioso porque eso era específicamente una venganza contra Bergoglio si totalmente que le importaba a Kirchner los homosexuales que le importaba la libertad sexual nada no le importaba nada hoy se conquistó a buena parte de la colectividad homosexual que son unos cuantos votos ahora lo curioso es que mientras Kirchner se peleaba con Bergoglio no sé si Bergoglio estaba peleado con Kirchner a juzgar por lo que pasó después parece haber sido un malentendido ese ¿cómo se explica? no tanto no tanto porque se peleó después ya cuando cuando Cristina se había afianzado mucho cuando Cristina se había afianzado mucho y cuando cuando gana las elecciones Cristina ahí ya empieza además Cristina de entrada es la que trata de suavizar las relaciones con Francisco al principio al principio no bien se entera le sale del alma que que hay unas frases muy contrarias a Bergoglio muy contrarias después reflexiona se da cuenta de que meterse contra contra la iglesia era era crearse un enemigo demasiado importante entonces da vuelta la cosa y viaja a Roma pero al principio ahora él se acerca a ella también eso es lo que es curioso él se acerca y él se acerca la mano sí sí porque se da cuenta que está eso y del otro lado están los laicos la izquierda o el centro izquierda o gente que no está con la iglesia o la democracia cristiana por ejemplo parecería ser un ideólogo de Alberto Fernández Bergoglio el más prestigioso ideólogo sí es increíble bueno para mí ha sido un enorme gusto conversar con usted además para mí también sí lo recomiendo mucho para entender no importa cuál sea la posición que uno tenga frente a la religión lo recomiendo para entender este a la religión en sí su influencia en occidente y qué tiene que ver con nuestra política con nuestra historia y con nuestro presente en occidente y en el mundo porque es una historia de las religiones no específicamente del cristianismo de las religiones en general y ahí le haría una última pregunta tiene que esto tiene que que hay mucha gente que lo dice el gran problema es el monoteísmo el politeísmo puede rescatarse como una forma de literatura era mejor el politeísmo que el monoteísmo era menos dogmático menos fanático el momento que había varias perspectivas que se podían entrelazar sí, sí, sí y dentro del cristianismo es preferible el protestantismo que el catolicismo porque en el protestantismo hay varias sectas el politeísmo una ventaja que yo le veo es que acepta los dilemas está hecho de dilemas claro está hecho de dilemas sí, exacto no, no totalmente de acuerdo totalmente pero yo creo yo personalmente de origen católico y rompí con el catolicismo más o menos en la adolescencia y no no me considero ateo porque el ateísmo es la forma es un dogma el ateísmo afirma que Dios no existe y no da no hay explicaciones de cómo fue creado el universo no hay ninguna explicación y cómo surge si bien hay un acercamiento más favorable en la ciencia hacia la no existencia de Dios que hacia la existencia por ejemplo en la teoría de de la teoría de la evolución por ejemplo o en la teoría del Big Bang son dos teorías que oscurecen mucho la idea de Dios pero aún esas dos teorías no explican del todo cómo se puede llegar a un mundo tan complejo como es el mundo actual tan complicado y cómo es el ser humano mismo y cómo surge la inteligencia eso se acerca se acerca las teorías de la evolución y la teoría del del Big Bang pero no explican del todo no lo explican del todo por eso yo me considero agnóstico yo creo que la verdadera posición frente a la iglesia es el agnosticismo no un agnosticismo total profundo porque eso sería el escepticismo que es otra forma de dogma sino un agnosticismo suave que diría puede ser que pronto o algún día o dentro de muchos siglos se pueda explicar tanto se puede ir más allá del del Big Bang y de la evolución y se puede explicar hasta el último detalle de la creación del universo hoy no se puede perfecto Juan José Cebrelli de nuevo mi agradecimiento un enorme gusto esta conversación y le recomiendo mucho leer este libro bueno muchas gracias encantado de haber hablado de la creación de la creación de la creación Gracias por ver el video.